de la mañana. Comenzó la entrega de alimentación para migrantes varados al norte del país en la frontera con Perú. Y en tanto a la espera de la llegada de un avión venezolano, hay autoridades de la zona que temen que esto pueda generar falsas expectativas y personas vayan en masa hacia ese sector para salir de Chile. Desde Radio Bio Bio en Arica nos informa Andrés Bravo. Efectivamente en el marco del estado de emergencia comunal, Senapred comenzó a entregar alimentación, hidratación y también baños y duchas para las personas que se encuentran varadas en la frontera de nuestro país con Perú. Se están realizando estas acciones con tres colaciones frías al día. El director regional de Senapred, Frank Schmauser, refiere a esta situación. Frank Schmauser, refiere a esta situación. Atender, ¿no es cierto?, es fundamentalmente la ayuda humanitaria que requieren las personas que están en la frontera, que es un número bastante relativo, un día sub, un día baja, por tanto estamos desplegando el equipo con salud, con mi idea, con el municipio, con la serenidad de mujer, etcétera, para poder, ¿no es cierto?, garantizar la entrega mínima de ayuda humanitaria a la gente que está en la frontera. Hasta el complejo fronterizo Chacayuta llegaron autoridades regionales como el delegado presidencial Ricardo Sanzana y el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, quienes se mostraron preocupados por una posible llegada de más migrantes a este lugar en la frontera de nuestro país con Perú y se pueda generar aún más el problema que se está produciendo, se ha producido durante estas tres últimas semanas. Puede generar lo que tú dices, una estampilla mayor de personas que quieran salir desde acá, que tengan la intención de que efectivamente venir a Arica signifique la puerta de salida para su país. Me preocupa bastante que esto genere expectativa en la comunidad venezolana y lleguen en masa a nuestra ciudad pensando que pueden venir futuros aviones que salgan de nuestro aeropuerto. En las últimas horas hemos podido apreciar una gran cantidad de ciudadanos haitianos quienes también están llegando a la frontera de nuestro país con Perú tratando de ingresar a ese país y no pueden hacerlo ya que no presentan la documentación que despide el gobierno peruano. Estaremos atentos también a esta situación que se vive en la frontera con Perú. Vivo, vivo, la radio. El gobierno confirmó que durante la madrugada de este domingo llegará un avión privado desde Venezuela para repatriar a estos cientos de personas que están varadas en la frontera norte del país. Hay parlamentarios y organizaciones de migrantes que valoraron esta medida, este anuncio hasta ahora, pero concordaron en que no es suficiente para resolver el problema que se está viviendo en la zona, que ya sabemos tiene tono de crisis humanitaria. Néstor Aburto con los datos. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Entre 100 y 120 migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país podrían ser repatriados durante la mañana del día domingo mientras usted esté en un local de votación, si es que va a votar en una fila, es lo que va a estar pasando en el aeropuerto internacional de Tacayuta en Arica. Así lo anunció ayer la cancillería chilena, quien confirmó la llegada entonces de este avión proveniente del país venezolano. Según información entregada por las autoridades, se trata de una operación que según ha remarcado la cancillería, es financiada por el gobierno de Nicolás Maduro y la aeronave pertenece a una empresa privada, descartando de hecho que se trate de la cuestionada aerolínea estatal Conviasa. ¿Qué pasaría si fuese Conviasa? Lo que pasa es que hay empresas que prestan servicio cuando un avión aterriza en un aeropuerto, que no podrían hacerle ni mantención, ni entrega de combustible, ni nada, porque recuerden que Conviasa, a nivel estadounidense, tiene varias órdenes y las empresas que le provean servicio pueden ser castigadas también en el país o por el país del norte. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclavenen, aseguró que la mayoría de las personas que serán trasladadas en esa aeronave se encuentran en Chile, pero también habrán algunas que cruzarán desde Perú para ser trasladadas a Caracas. La autoridad destacó además la buena disposición, dijo que existió por parte de Venezuela y dijo esperar que próximamente se autoricen más vuelos. Es un primer vuelo, esperamos que próximamente puedan haber más vuelos, pero eso es algo que tendremos que conversar con nuestra contraparte venezolana. Esto es parte del programa Retorno a la Patria, obviamente financiado por el gobierno venezolano. Es una aerolínea privada, no es Conviasa. Hoy por hoy estamos concentrados en la operación aérea. Las palabras del canciller de nuestro país. Desde el Servicio Nacional de Migrantes declararon que la Policía de Investigaciones y representantes del consulado venezolano están realizando las labores de empadronamiento de todas las personas para tenerlas identificadas. El director del organismo, Luis Eduardo Tayer aclaró que ninguna de ellas tiene asuntos pendientes con la justicia chilena. No se va a ir nadie del país en ese avión, al menos que tenga alguna situación pendiente con la justicia, que tenga delito o que tenga una orden de expulsión. Este es un vuelo de personas que quieren retornar a su país y que no pueden pasar a Perú, puesto que, según señala la autoridad peruana, no cumplen los requisitos migratorios para ingresar. Hagamos un alto porque resulta que auditores ayer ya nos reportaban que en el terminal de Alameda, en Santiago, en las noches está una fuerte presencia de venezolanos tomando buses. Se están tomando buses para dónde? Con dirección Arica. Entonces, el asunto es que son sólo 100 asientos, 20 asientos, que además se van a compartir con venezolanos que están en el lado peruano, que van a cruzar hasta Chile y van a subir a ese avión. Son sólo de 100 asientos 20 y es uno, un solo avión que está confirmado, para que tengan en cuenta ese dato. En el Congreso valoraron el anuncio de la Cancillería, aunque señalaron que no es suficiente para solucionar los problemas que se están viviendo en el norte del país. De hecho, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Diego Chalper, aseguró que el gobierno debe instar a sus pares venezolanos a que hayan más vuelos, mientras que el legislador socialista y presidente de la instancia, Tomás de Ramentería, afirmó que no pueden cerrarse a ninguna opción respecto a este tema. Es una buena noticia. Ahora, aquí no basta un avión. Si es necesario varios vuelos, yo le exijo al gobierno que insta al gobierno venezolano a hacer todos los esfuerzos que hay que hacer para resolver el problema. También tenemos la opción de los vuelos de la Fuerza Aérea, que hay que pactarlo con Venezuela. Sabemos que ellos tienen algunos impedimentos legales, abrirse a otras posibilidades, incluso que Perú pueda cooperar con esto. El representante de la Defensoría de Migrantes, Rodolfo Noriega, valoró también esta gestión que ha realizado el gobierno de Gabriel Boric, aunque aseguró que el vuelo no resuelve este problema humanitario que se está viviendo en la zona. Incluso advirtió Noriega que es probable que aumente el número de personas paradas en la frontera. Es una idea correcta en principio, pero eso no resuelve el problema más que el problema inmediato, porque si llegan a traslar 100 de 300 personas, el problema va a seguir ahí en la frontera, la gente que está varada va a seguir varada y que probablemente esto se va a incrementar. Hay una tensión de salida, los flujos migratorios se están revirtiendo. A pesar de estar cerrados en esta o están concentrados en la operación aérea de este fin de semana, que insisto, es un avión que va a llegar y va a salir rápidamente, desde la Cancillería de nuestro país no desechan la posibilidad de un eventual corredor humanitario terrestre. Eso sí, puntualizaron que no es una opción inmediata porque organizar un corredor terrestre que pase por cinco países que tendría que recorrer, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un corredor terrestre? Se preguntará usted. Bueno, son caravanas de buses, buses que van a ir escoltados por las policías por cada país, esta es una de las ideas que ronda, pero tendrían que recorrer los buses 5.000 kilómetros, porque hay que hacer una vuelta larga, pasar por Ecuador, Colombia, para después bajar hacia Venezuela. No es directo, obviamente, como si lo es un avión. Entonces, calculan 5.000 kilómetros de distancia en una operación que sería extremadamente compleja, sobre todo en invierno. ¿Por qué se van los venezolanos? Mire, es una muy buena pregunta, porque en Arica, Andrés Bravo nos ha estado relatando que las personas que están en la frontera son desde adultos mayores, mamás con hijos, jóvenes que pueden tener algún tipo de enfermedad, y por dos razones. Una, lo peligroso que se ha transformado Chile, y segundo, la falta de oportunidades. O sea, todos los que antes se venían porque Chile era como el sueño americano, digámoslo así, de fines del siglo pasado. Se veía que Chile se podía hacer el sueño americano. Hoy día ya no es así. Se está terminando. Se está terminando y se quieren ir. O sea, había mucho trabajo. La moneda también servía mucho. Favorecía. Favorecía, ¿no? La devaluada que tenemos actualmente. No había una inflación como la que tenemos actualmente. Oye, pero hace tiempo que circulan en redes sociales, básicamente, videos de estos departamentos. ¿Te acuerdas que son icónicos de Estación Central, que parecen guetos, ¿no? Claro, verticales. Llamados guetos verticales. Exacto. Que estuvieron por tiempo repletos, y la mayoría de esas personas que vivían ahí eran venezolanos. Y ahora se muestra que están casi vacíos. Estamos hablando de, no sé, cientos de departamentos que están casi vacíos porque esas personas efectivamente se han ido. Han preferido dejar Chile. En redes sociales se ha podido ver que efectivamente hay, las filas por lo menos han disminuido muchísimo en esos llamados guetos verticales. Digamos también que los que se están yendo en proporción a los que llegaron en proporción mínima. Ah, por supuesto. Exacto. Esto no es una estampida masiva, eso no es cierto. Efectivamente, y muchos, porque no estamos solo hablando de venezolanos, también estamos hablando de haitianos, que recuerden ustedes que ya hace aproximadamente un año, un año y medio, medios internacionales reportaban que en la frontera con Estados Unidos de México habían, se encontraban, claro, la cédula, cédula de identidad chilena. De haitiano. De haitiano. O sea, chilena para extranjeros, pero que correspondían a nacionalidad haitiana y las votaban en cruzar la frontera. Es decir, ya hace aproximadamente un año y medio, dos años que ha empezado este éxodo, sobre todo de haitianos hacia Estados Unidos, y la presión migratoria evidentemente, todo indica, y lo ha dicho el alcalde de Arica, va a ir en aumento con la salida de este avión, se va a empezar a hablar de un segundo avión, y eso lleva a una presión migratoria en la frontera norte que no sé cómo se va a resolver. Sabemos que la, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos van a viajar a la zona, probablemente algo van a poder también canalizar o ayudar con el gobierno, pero es una presión grande. Comienza la época invernal y por lo tanto los pasos comienzan a ser más difíciles de traspasar, y por lo tanto viene una especie de tranquilidad, entre comillas, en cuanto al ingreso de personas en forma irregular. Por ejemplo, Colchane. Exacto, pero ¿qué va a pasar cuando llegue de nuevo el verano? ¿Va a seguir la presión migratoria o no? Si Chile todavía ha caído más en sus índices respecto a seguridad y probablemente la inflación, si no es lo, no se logra controlar, que ya da gran parte en base al crédito, probablemente, Tomás, que la presión va a volver de nuevo a la frontera de personas que se van a querer ir. Interesante, mire, un dato súper interesante, que me lo decía un carabinero, un policía de la región de Tarapacá. Empezó ahora también una presión por salir por Colchane, ya no es entrar por Colchane, es salir por Colchane. Y esto es muy interesante porque hasta ahora no ha habido movimiento de Pisiga en, del regimiento que estaba boliviano en Pisiga, no ha habido un movimiento, me refiero yo, movimiento de desplazamiento de los militares hacia la frontera. ¿Qué va a hacer Bolivia si ahora es al revés y empiezan de Chile a salir hacia Bolivia? ¿Van a ordenar que sus militares devuelvan a Chile quienes entraron por su país? Probablemente van a ser el mismo que Perú, lo mismo que Perú. Y eso ahí puede ser una tensión mucho más, una escalada, digamos, y además las condiciones de altura, de clima. Por otro lado, migraciones en Chile está regularizando a muchos extranjeros. O sea, la regularización que hubo el año pasado fue muy superior a la que había habido años anteriores. Noventa y dos mil regularizados en un año. Está también eso. Que también eso, según algunos de los que se preocupan de inmigraciones, podría ser un efecto de llamada, ¿no? O sea, se está regularizando a los que entran, los que han entrado. Los que han entrado. En forma ilegal, irregular, etcétera. Ya, estaremos atentos. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor.